Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy traemos un vídeo que será el último vídeo del año y tenemos como no a nuestro incansable compañero de fatigas, Hugo, que está ahí al otro lado de la línea. Aunque no lo podáis ver, sube yo, Gerardo, en la cámara. ¿Qué tal, Hugo? Aquí pasando frío en Asturias. Sí, tú pasándolo en Asturias y yo en Cantabria. Por cierto, aprovecho esta situación, esto que acabas de comentar, para decir que esta es la razón de que llevemos una semana y pico parados en el canal. He estado al borde de la muerte por una gripe. Exagerado. Sí, ahora estoy un poquito mejor. Está un poquito jodido y tal y la verdad es que no se puede, ni he pintado ni nada. Y bueno, esa es la razón. Por lo menos nos han dejado para poder hacer el vídeo de final de año. Pero tú también has estado jodido, además, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho todavía estoy ahí medio medio con chichunguillo, tío. El tiempo a mí este, bueno, para los que no lo sepáis, yo vivo en Tenerife y cuando vengo aquí con el tiempo este estupendo que hay en Asturias, suelo ponerme un poquillo, un poquillo malo. Pues nada, el caso es que eso, ya hemos dejado la plaga de Nurle un poco atrás en el camino y es momento de, es 30 de diciembre, estamos grabando esto a las 8 de la tarde, no sé si lo publicaremos hoy mismo 30 o mañana 31. Y la idea era, pues eso, explicar por qué hemos estado parados esta semana y pico y festejar de algún modo, ¿no? Celebrar que ha terminado un año warhamero que, a mi impresión, hubo bastante bueno. Sí, la verdad, ha habido muchas buenas novedades, nuevos, bueno, nuevos battletons en general bastantes. Sí, por lo menos. Pues no, no llevo la cuenta, pero sí, llevamos, llevamos unos cuantos. Sí, tengamos en cuenta que se han renovado todos a excepción de Serafone. Me río porque llevo esperándolo mucho tiempo ya. De hecho, empecé el Serafone en verano, esperando yo que lo renovasen por aquellas fechas y seguimos igual. Serafone OP, Serafone OP. A ver lo que hacen, a ver lo que hacen. Sí, la verdad que con el tema Serafone se ha ido un poquillo de las manos. Sí, algunos como servidor tenemos la esperanza de que ese retraso tan grande para Serafone, que es un ejército bastante popular, pensamos que eso igual viene relacionado con una renovación de la gama. A lo mejor no completa como con Gloom Spy, pero bueno, renovar unas cuantas cosillas. Esperemos, ¿no? Sí. Lo han hecho con... La esperanza siempre es el último que se pierde. Exactamente. Pero bueno, lo han hecho con Select to Darkness, ¿no? Ha renovado cosas que no hacía una falta brutal y lo han renovado. Los Caballeros, los Guerreros del Caos... Sí, pero tú sabes que yo es por fastidiarte un poco. Ya, ya. Te vas a fastidiar a más de uno que esté viendo el vídeo también. Ya. Así que vamos a repasar. Este año hemos tenido la renovación completa de Gloom Spy, todas las miniaturas, todas. Todo. Todo, todo. Una machada que hicieron ahí. Nuevo, con su correspondiente libro, sus hechizos, su pieza de escenografía, que a lo largo del año nos han ido empezando a renovar los de la 1.0. La primera tanda, si mal no recuerdo, fueron Fliciter con Scabin, que salieron a la vez, Incarno Empire, en la caja del Imperio de la Carroña. Sí, Fliciter con Scabin. Después, si no me equivoco, fueron la de Long Course, si no me equivoco. Sí, la caja de Long Course, que incluía la miniatura que faltaba de Gloom Spy y otra miniatura nueva para Sylvanet. Que también se... En esas fechas se actualizaría Sylvanet. Tuvo un retraso, parece que hubo algún problema en la imprenta, no sé qué pasó. Sí, hubo el libro. Pero bueno, salió el libro, salió el de Fliciter, salió el de Scabin, después se renovó también Slanet, Skorne... Y que, por cierto, para ser el año de destrucción, como decían, acabó siendo el de Caos, porque han renovado absolutamente todo lo de Caos, salvo Nargel. Salvo Nargel, sí. Hombre, la destrucción ha estado mal, porque han renovado Gloom Spy y tal, 100%, han hecho el libro de Org Warclass, ¿no? Unificando a los MoonSplitters con Iron Jaws, un libro bastante bueno, la verdad. Otro tema. Los ogros. Sí, otro tema también con el tema de los libros nuevos, que, bueno, han sacado los libros de... de... estamos hablando de ogros, de... 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 ah, de orcos, pero no ha habido... no ha habido ni escenografía ni hechizos. Bueno, escenografía para los orcos, sí, correcto. ¿Escenografía para quién? Para los ogros. Sí, el del poder de ese, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, para... Sí, pero tienes tu razón. A raíz de Ciudades y Orrugs, en una a la vez, los dos libros, se rompió la tendencia de una pista de escena de hechizos para todos. Me llama, me llama la... me llama la atención eso. Yo creo que se lo están guardando para el año que viene. Que a lo mejor a mitad de camino dijeron, hostia, sacamos todo esto ahora, que sacamos el año que viene, ¿no? Entonces... Pero sacamos... Pero sacamos en diferente. Sí, sí, yo creo que el año... a ver... Sabes que aquí en Warhammer se puede especular un poco porque te... te hacen siempre lo más imprevisible, ¿no? Pero podría ser que el año que viene sea un año de renovación, de ir añadiendo hechizos, añadiendo esceno, añadiendo unidades nuevas... Podría ser, podría ser. Aparte de, bueno, del ejército nuevo o dos de rigor, ¿no? Del que, por supuesto, no sabemos nada. Aunque, bueno, dejaron caer la pista de que podrían ser elfos. No te voy a decir que no. Pero, no sé, me parece raro que vayan a... O sea, el tema... hablando del tema de hechizos y tal y cual, que vayan a dedicarse a sacar algo referente a algún ejército que hayan sacado sin... Al no haberlo sacado en el... cuando sacaron el libro, me refiero. Ya, ya, te entiendo. No sé, no sé. Hombre, también depende de los libros, ¿no? La verdad es que hemos visto que con... Tanto con Ciudades como con Orcs no ha hecho falta. En el spell nuevo sin escenografía, o sea que... Si lo trabajan bien... Va a ser que es una tontería, no es... Un poco raro porque es menos dinero para ellos, ¿no? Que te puedan meter una caja adicional de hechizos, una caja adicional de escenografía. Hombre, lo que es una realidad es que nos tienen a todos un poco como... Como con el culo torcido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no sabemos muy bien el camino que están llevando. No sabemos nada. Porque, de hecho, hay rumores que hablan de llegar a renovar incluso ejércitos como... Bueno, como Nurgle, que se está ahí con un pie en cada edición. Un pie en la primera y un pie en la segunda. Sí. Es de segunda... Bueno, sería... Yo creo... No sé si es de los últimos de primera o de los primeros de segunda. Estaría ahí la cosa... Ha habido mucha discusión con esto. Hay quienes dicen que es un libro preparado para segunda, pero yo creo que en su momento dijeron que el primer libro de azado para segunda, creo que fue... O Hijas de Ken o Legiones, no recuerdo. Hijas de Ken o Legiones. Libros que salieron en primera, pero que estaban ya adaptados a segunda. Creo que fue Legiones. Creo que fue Legiones. Pero bueno, esto... No nos podemos fiar por las fechas, ni por el logo, porque es cierto que la segunda edición cambia el logo. Nurgle ya tiene ese nuevo logo. Es verdad que tiene en la escena, que son los árboles, pero no es un libro de segunda ni de coña. No es un libro de segunda. La cantidad de daño ha subido mucho. También decir que el susto inicial que nos llevamos con Flish Eater y con Slanés, con tíos superpoderosos, al final se ha ido equilibrando. En todos los libros nuevos han estado en una escala de poder bastante similar. Unos mejor que otros, pero bastante parejos. Salvo en el caso de Sylvanet, que claro, yo no los conozco tanto. Los estoy jugando, pero todavía tengo el ejército ahí medio medio a medias. Y realmente me llama la atención, por ejemplo, eso. Lo que estamos hablando, Sylvanet, que han sacado el libro nuevo y la gente dice que están peor que antes. Me parece algo absurdo. A ver, que me puedo estar equivocando. Sí, sí, no tiene por qué ser absurdo. ¿Cómo pueden estar peor que antes? Por poder, pueden, ¿no? Es extraño, pero podría ser. Es curioso porque antes del libro sí que estaban bien posicionados. Sí. Fue salir el libro y bajaron los cuentos enteros. Pero yo lo he dicho muchas veces. Tú sabes lo que yo pienso al respecto. A veces la gente se encoña en que ¡Ah, pues esto está peor, pues ya no lo juego! Me remito al ejemplo de siempre, los gringas de legiones. Así que no lo sé. Es un ejército que hasta que yo no pruebe, o lo voy a jugar a alguien que controla de verdad. Ahí te doy la razón, pero claro. Uff, no sé, no sé. Yo ya te digo, cuando los pruebe, ya te daré mi opinión al respecto. Hombre, está claro que GoP no son. Está claro que no son Slanés ni Gristelgor, porque si no se usarían. Pero bueno, el caso es que el año nos ha traído una tanda de poder al principio que asustó muchísimo a la gente, que costó nerfeos merecidos, como lo de Gristelgor y demás. Finalmente Slanés por fin cayó en diciembre. Era un efecto que todo el mundo esperaba. Y que al final llegó y bueno, falta probarlo, ¿no? Además, ahora yo que me estoy haciendo... Estoy enseñando un keeper en cámara. Mi gestor Slanés. Un keeper. Así, vale. Ajá, jodete, pringado. No, no, yo empecé a hacerlo contando... Ahora te lo haces. Sí, sí. Ahora te lo haces, ¿no? Pero yo empecé a hacerlo contando que iba a haber faqueo en diciembre, ¿no? Sí, se comió. Se comió una buena hostia, ¿eh? Sí, comió una buena hostia, sí. Me merecida, yo creo, pero bueno, habrá que ver hasta qué punto la hostia no ha sido demasiado grande. Ya lo veremos. No lo sé, no lo sé. No lo sabemos. ¿Y qué esperamos para el año que viene? Lo que está claro es que el año que viene va a haber un ejército nuevo, por lo menos, que es la tónica habitual. Este año han sido los Boney Rippers, un ejército muy potente. Habrá que ver cómo se desarrolla en torneos y demás, si realmente está OPEC, como algunos dicen, ¿no? En Petrific Elite, sobre todo. Habrá que verlo. Y el año que viene, pues... No me atrevo a decir que ejércitos nuevos, porque... En un artículo de Warhammer Community, creo recordar que dieron alguna pista sobre Hiss, que es el reino este de los elfos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no sé. Es para cogerlo con pinzas, ¿no? No sé... Yo mi opinión sobre Boney Rippers creo que te la di alguna vez. Y a mí, en mi opinión, que no tengo por qué tener razón, están bastante, bastante OPEC. En mi opinión, claro, por supuesto. Bueno, pero tú en realidad los has probado pocas veces. Una vez o dos, de hecho. Pero los he visto en informes, he jugado contra ellos una vez, y a mí me parecen bastante, bastante complicadillos, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces. Bueno, a ti te he dicho lo mismo, ¿no? Hay informes en el canal de Boney Rippers, y más que habrá, porque por fin... Sí. ...es un foto pintado, catecrono incluido. Y sí, sí, me parecen muy buenos, pero... No me han parecido... Jugando con Petrifex, ¿eh? No me han parecido ni de lejos tan cerdos como me pareció Fleeceater en su momento. Fleeceater... Hostia, pero es que Fleeceater en su momento... No, pero que Fleeceater a día de hoy, aún nerfeados, tú lo sabes, no hay partida que pase el turno 3. Sin embargo, con Boney Rippers, las que he ganado, porque he perdido dos de siete, creo... Sí. ...las he ganado en el cuarto, quinto turno. Es un ejercito muy duro, muy desgaste, muy de llegar hasta el final, eso sí. Me parecen muy brutos. A mí me parecen muy brutos. También es verdad, voy a romper una lanza, no sé si es mi favor o a favor de ellos, que yo las veces que he jugado con el Rippers no he usado lo que sería la lista más abusiva, ¿no? He jugado listas más o menos temáticas o que me gustaban por validad, entonces, bueno... Sí. Es verdad que me faltaría probar lo más cerdo para ver si efectivamente... Que hay cosas muy cerdas. Como el gotizar, ¿no? El gotchila este de las narices, ¿no? Sí, a mí me parece... Uf, me parece... Sí, sí, como el enemigo no tenga disparo... ¿Qué onda de disparo? Nos ha anunciado... Caradron. Por fin, ¿no? Caradron y Zench. Tú... Tú diste en el clavo porque hace cosa de un mes se retiraron de la venta el libro del Zench y de Caradron. Tú me dijiste... Eh, eh, ¿qué van a salir, Caradron? Yo te dije... No tiene que ver. A veces, Scepto Darnest siguen teniendo el libro de Bert Chosen. Pero al final... Yo creo que también era un poquillo la esperanza de que salieran que ser afogantes. Estabas ahí como... No, no, no. No me dejaba influenciar por eso. Me influenciaba solamente en los datos. En que el libro de Bert Chosen siga a la venta, el de que Iron Jaws seguía a la venta después de Org War Clans. Y que... Y que me están llamando por... Bueno, he tenido que quitar el vídeo porque he recibido una llamada y no recordamos bien de qué estábamos hablando, ¿no? Aunque lo estéis viendo de seguido y el tema tenga... Pues eso, de continuidad. Aquí, en la vida real, nos hemos perdido, Hugo. Estábamos hablando de Caradron, los libros y demás, y... Sí, que habíamos hablado a Zaracoso de un mes cuando quitaron los libros de venta que yo te decía ya verás que van a salir y tú me decías que no, que no significaba nada que los hubieran quitado de venta. Y decía que sí, que ya verás. Y el caso es que has tenido razón y han salido... Hoy, de hecho, hemos visto el Facción Focus de Caradron que ya se obtienen cambios importantes con cosas como... que los barcos se pueden retirar del combate siempre y cuando no hayan sufrido siete heridas o más. Eso lo he leído antes. Y está bien, ¿no? Si tienes un barco un poco tocado que no me he potado ir, ¿no? Que lo puedas acabar de fulminar. No, la verdad que... Y que puedan disparar desde dentro del barco. O sea, eso me parece una... Garrison. Una bastada. ¿Cómo se llama lo del Garrison en castellano? En guarnición, ¿no? La guarnición, ¿no? Que te puedes guarnicionar a los barcos y tener a Dios dentro disparando, ¿no? Está muy guay eso. Sí, pero me parece una bastada a mí, personalmente, ¿eh? Hombre, temáticamente le pega bastante. No sé hasta qué punto será muy cerdo, pero... Sí, sí, pero o sea, tienes a no sé cuántos tíos metidos en un barco que además están protegidos. O sea, están disparándote y protegidos. Que tienes que matar el barco y a ellos no los has tocado todavía. Claro, claro. El problema que yo veo es que... Económicamente, me refiero, te vas a tener que gastar un tineral en fragatas. O el Iron Clash, ¿no? También puedes meter... Sí, lo que pasa es que había... La fragata, ¿cuándo puedes meter 20 tíos? El en la fragata... O 10, 10, 10 kilogueras. Bueno, a saber, que igual cambia con el libro. Bueno, sí. De todas formas, no nos vamos a apoyar mucho hablando de Caladron, porque... Bueno, este no es el vídeo de Caladron, es un vídeo de eso, ¿no? De... El resumen del año. Sí. De hecho, tenía esto abierto aquí para enseñarlo de Caladron, porque estoy grabando la pantalla, Hugo. El monitor. Pero bueno, intentaré dejaros el enlace en la caja de descripción por si no lo habéis visto. Que le echéis un ojo, ¿no? Cuentan varios cambios de ellos y con subfacciones y demás. Una parte que un poco más encarada a Melee. Que las fragatas van a ser línea, al menos en una de las subfacciones, al menos en una de ellas. Y que se van a ver, yo creo, bastantes barquitos a partir de ahora en Caladron. Sí, bastante. El problema que yo le veo es que va a ser un poco... Expensive, por decirlo de alguna manera. Hombre, ya. Los Caladron no eran baratos ya, de por sí. No, ya no eran baratos. Solo con que los arcanautas eran línea y salían saladetes, porque tenías que meterle un montón. Estoy viendo una imagen que tienen liada una buena. Están peleando y contra garrapatos, tío. En una de las ilustraciones. ¿Quién? Los Caladron. Sí, hay un gigante también. ¿Ah? Será un... Bueno, sí. Los gigantes que hay en destrucción, será uno de esos, tío. Sí, en destrucción. Los Aleph Gurgant. Cargant, que se llama. Sí, sí, es verdad. Sí. Pues hay un ejército muy chulo que a mí ya me ha llamado la atención y, bueno, tú lo sabes, que te llevo tiempo diciendo yo, mi último ejército va a ser o Caladron o Corne, ¿no? Sí. Los dos KH. Siempre hablas de tu último, claro. No, pero ahora es real, porque ya... Es real, es real. Ahora no hay sitio ya donde meter otro más, ya, o sea que... Te tenemos que creer, es real. Sí, sí, me tendré que recantar entre Corne y Caladron, pero si no, no tengo más sitio ya. Me gustaría hacerme los... No, es verdad. No tengo sitio, no tengo... No sé si verá el móvil ahí. Bueno, lo que se ve está todo lleno ya. Así que... Sí, sí, no me he quedado. Sí. Y quizás me haga Caladron, eh, por el tema del disparo, que te comentaba a ti más veces que no tengo nada de disparo, no tengo ninguna lista de disparo. Yo me desfice de Nurgle para poder meter... Para poder meter... Joder, ¿cómo se llama, hombre? Para poder comprar a Caladron, porque me estaba quedando un poquillo ya sin espacio, ya era la cosa un poco exagerada. Sí. No, y aparte que a ti te viene bien porque después es con VAR, tanto en Ciudades de Sigmar, con Tempes ahí, como hay una facción de estos que dicen que vas a poder meter a otros enanos, ¿no? Fareslayer... Exactamente. Me parece, me parece, la verdad que... Súper interesante eso. De que puedas meter... A mí me ha extrañado que me metieran en este libro porque por un relato de Lore, no recuerdo de qué libro, no lo recuerdo, hablaban de que... parece ser que se podría crear una alianza Duardín en la que estuvieran todos. Entonces yo esperaba que a lo mejor en 2020 teníamos ese libro. Entonces me ha extrañado que ahora ya en Caladron tengamos esa posibilidad ya, ¿no? El poder unir Caladron con Fares. Tiene que estar guapo eso, ¿eh? Tiene que... Joder, tiene que estar muy, muy bien. Sí, habrá que ver las reglas, pero a mí siempre me da la idea de tener una fragata ahí en el suelo y unos Herwarber Shakers. La parte mele dura, ¿no? De los Duardín. Y luego los Iron Breakers o los Iron Drakes de los desposeídos de Ciudades de Sigmar que tú tienes unos cuantos además. Entiendo que de hecho cualquier cosa de nanos sería, ¿no? Exacto, sí, sí. En teoría sí, en teoría sí. Tendrás Runelors, ¿no? Para poder lanzar magia que los Caladron, recordemos, no tienen magia. No pueden lanzar hechizos. Iron Will Arsenal, no sé hasta qué punto, no sé si serían Duardins. Aunque, bueno, con el disparo que tiene ya... Sí, no va a ser necesario, yo creo, ¿no? No creo que les haga falta. Creo, vaya, no creo que les haga falta. No, de los enanos necesidades, pues para meter eso, martilladores y cosas más de melee, porque de disparo ya tienes tú de sobra ya, tampoco te hace falta. Sí, sí, no, no. Disparo, disparo, no es que me haga mucha falta, la verdad. ¿Podrás metir un Magma Troce en un barco y soltarlo en el campo de batalla, te imaginas? Bueno, pues no estás diciendo ninguna tontería, ¿eh? No, por eso lo digo, estaría simpático, ¿no? Ir con un Iron Cloud y ¡Pah, te sueltas ahí mis tres Magma Troce! ¡Madafaka! No sé si se podrán llegar a meter. No sé, habrá que verles pronto. Bueno, el día 11 se actualizará la app oficial Acir, esa bella aplicación oficial gratuita que podéis pagar para hacer listas, pero no me vale mucho la pena. Yo pago, Hugo también. A ver, yo la uso, me gusta, pero reconozco que a veces es un poco triste, como se supone que un producto de pago tendría que estar optimizado. Se supone, sí. Y a veces da un poquito de pena. Da un poquito de pena. Los Wardscroll y todo eso, de puta madre. El problema son las listas que, aunque es muy intuitivo hacer listas, a veces tiene algunos bugs como no contarte X unidad como línea o cosas así, ¿no? Yo, ya te digo, yo me he acostumbrado a ella y me parece más cómoda que el Wardscroll Builder ahora. Y no me duele pagar, lo que me duele es que no esté como debe de estar. Es lo que me fastidia. No me importa pagar, pero si te pago, por lo menos dame algo. Lo que duele es eso. Oye, te estoy pagando, vale que es un euro, pero te estoy pagando, córratelo un poco. Tampoco no sé. Pero bueno, eso, ¿qué esperamos para el año que viene, Hugo? El año que viene está claro ¿qué esperamos? ¿Serafón? Enero, febrero, marzo. Febrero, marzo seguramente. Yo le hago la coña de que aunque no van a salir hasta el verano para joderlo, pero bueno, es porque soy un poco abroncete. ¿Un poco? Seguramente se hará para febrero o marzo. No sabría decir un mes. Sí, yo creo que sí. Creo, vaya. Lo de siempre. Uno se puede equivocar. O miniaturas. Yo creo que van a tener toda la gama renovada y la gente que ya los tenemos nos la van a intercambiar gratis. además. Sí, claro. Yo creo que van... Yo, mira, espero que me equivoque, pero creo que se van a hacer un Scabers con Serafón. No creo. ¿Que solo saquen una miniatura nueva? Sí. Y creo que lo van a sacar... Es que no habría tenido sentido retrasarlos tanto, tío. No habría tenido sentido retrasarlos tanto. Porque yo en un primer momento pensaba que iban a sacar una caja, pero claro, ¿una caja con quién? ¿Entiendes? Yo esperaba que con Zenz pensaba yo. Claro. Pero... ¿Con Google? Sí, con Nargel y una pequeña renovación. Pero claro, a Nargel la acaban de cambiar en las fax cosas. Así que no me pegaría que lo hiciera. No tendría mucho sentido, ¿no? No, no, sí. De hecho, Gloom Spy tuvo la caja con Sylvanet para la renovación de Sylvanet cuando Gloom Spy ya había salido hace un par de meses atrás. ¿El qué? Gloom Spy, la caja de Lunkurs. Sí, correcto. O sea que, por poder. Te pueden hacer una caja sin que haya una renovación de los dos ejércitos, quiero decir. Sí, sí, podría ser, podría ser. Pero los caminos de Geese Warshop son indiscrutables, no lo sé. Sí, lo que quieren hacer lo saben ellos y nadie más. O sea... Ya no lo saben ni nuestro gran amigo Duncan que abandona Geese Warshop. No sé si... Es verdad, sí, sí, sí. Hace unos días hizo el anuncio oficial ante la ola de rumores que había de que abandonaba Warshop. No se sabe por qué, no se sabe para qué, él solamente dijo, quería... No quería decir esto hasta que acabara el año para que acabamos las navidades. Guay. Pero bueno, a ver, ya contará algo, me imagino. Bueno, una pena de un antio simpático, a mí que a lo mejor me caiga de todo. Noticia triste, por otro lado. A lo mejor para él no, es que no sabemos por qué se ha ido, ¿no? Igual se lo ha tocado uno de los rumores. sí, él igual está hasta los huevos, yo qué sé, igual tenía algún problema con la directiva, pero no sé, no sé, me parece raro porque lo han sido muy histórico de Warshop, así que no sé. Había graciosos que decían como que se había ido a Forge, ¿sabes? Claro, sí. No, no sé que no, no sé que no. Claro, claro que no, pero bueno, había alguno que... no sé, no sé, la cosa está un poco... Ya veremos qué pasa con... Interesante. El futuro eso, renovación de Serafón segura, un ejército nuevo no sabemos si elfos, si vampiros, si qué, no lo sabemos, no tenemos la más mínima idea y el que os diga al contrario se está mintiendo como un bellaco, nadie lo sabe. Ejército nuevo este año... Yo sí que veo posibles este año a los elfos, sí que los veo posibles. Por el rumor que se os dieron imaginado, de Heiss, del reino, algo que viene del reino de Heiss, no sé qué. Sí que puede. Claro, sí, es lo de siempre, o sea, te puede sonar súper coherente y al final, pues no. Mejor de Heiss era una novela, ¿sabes? Esta es la vez. Exacto. Es que son así esta gente. Claro, por eso te digo que puede pasar, puede... son muchas cosas. Lo que sí, yo creo que este año que viene, este 2020, probablemente sea... No sé. Igual es muy temprano, pero ya casi lo veo como para cerrar la segunda edición ya, ¿eh? Podría con todo actualizado y tal, podría ser. Aunque bueno, no creo, porque el 2018 fue el primer año de la segunda edición. Por ejemplo... Una edición de dos años solo sería más. Sí, sería muy poco. Yo creo que todo este año por lo menos, sí, dos años más. Por lo menos este, por lo menos este año lo vimos en segunda edición. De hecho, mira, 40K, ¿con cuánto tiempo llevan con octava? Desde 2017, puede ser. Este es el tercer año. 17, 18 y 19, tres años. Claro, por eso te digo. No, tres años y están diciendo que podría ser la novena el año que viene. Pero bueno, ya sabes tú que esto del mundo de los rumores es como... ¿no? Y por mi parte, Hugo, nada más. Resumen un poquito del año, a ver qué nos toca el año que viene. ¿Te ocurre decir algo? Esperemos que más, aunque no sé, porque el año pasado la verdad que Warzone nos ha regalado mucho, nos ha traído con Spite nuevo. Bueno, tú me entiendes. Me refiero a que se han molestado en sacar un montón de Battletons, a renovar casi por completo todo lo que había. Salvo Serafón, que bueno, espero que le toque este año. Entonces, coño, yo creo que, joder, que se merecen una palmadita en la espalda, como suele decir, ¿no? Sí, yo creo que el año que viene va a ser un año más relajado, porque ya precisamente ya han ternado todos los libros. Pues te digo, el año que viene igual alguna campaña, renovar alguna gilipollez, pero yo creo que el año que viene va a ser un poquito más tranquilo. Ya veremos. Sí, y que se dejen de sacar estas campañitas de Malin Sorcery y tal, que a mí, la verdad, no, personalmente no me gusta demasiado. Malin Sorcery no dirás Forbidden Power, ¿no? Eso, Forbidden Power, exacto. Hombre, estuvo bien, ¿eh? A mí me gusta la caja, me gusta ni cosillas, tal... Yo es que ni la jugué, ¿sabes? Pues en 40 es lo que ha estado pasando este año más que nada, las campañas, ¿eh? O sea que es una posibilidad que el año que viene es un año de campañas. Yo no he jugado más 40. Bueno, hasta ahora, porque decir que la intención en el canal es que a partir de este 2020 haya, iba a decir más informes, ¿no? Haya informes de 40. Lo he repetido mil veces. Si en algún momento llegan informes de 40 al canal, que esa es la idea, esa es la intención, para nada va a solapar a Hechosimar. Hechosimar va a tener su lugar en el canal como hasta ahora. No va a cambiar nada, sería adicional. Es que lo digo porque alguna vez que lo he comentado con gente que, no, pero Hechosimar, no lo dejes. No, no, que no tiene que ver, que sería un extra, sería un bonus track, sería, no, Hechosimar no lo voy a dejar nunca en mi vida, pero lo tengo instalado en mi corazón. Así que, así que nada, Hugo, por mi parte, darte las gracias a ti por los cafés que hemos hecho juntos, por estas charlas dentro y fuera de cámara, por los informes que nos has traído, que han venido muy bien al canal y gracias a la gente que estáis ahí, a todos vosotros, amigos, porque sin vosotros de caché no sería nada. Así que, no sigáis, no dejéis, no dejéis de dar vuestros likes, vuestros comentarios. Y suscribiros, cabrones. Suscribiros acá, por supuesto, echarle un ojo a Patreon, porque por cierto, tengo que echar un ojo ya a Patreon para hacerlo más jugoso e interesante para todo el mundo. Sí, para que el, para que haya un poquito aliciente. Sí, porque lo querré por sugerencia de un par de suscriptores y como no piloto mucho Patreon no sabía qué hacer. Pero bueno, el año que viene prometo ponerme las pilas y hacer algo bueno, bonito, para todo y para toda la familia, ¿no? Así que nada, ¿algo que decir por tu parte? Pues no, nada más que suscribiros, por favor, y seguirnos, que intentamos dar contenido decente y que a la gente le guste. Decente hasta que empiece a jugar con Slanes y ya va a dejar de ser decente. Bueno, recuerda que ahora te has alfeado y ya no puedes pisotear a la gente. No por la temática que Slanes son unos pervertidos, por eso decir. Bueno, hombre, Slanes son gente con un estilo de vida un poco diferente al resto, pero hay que aceptarlos tal y como son. Así que nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y nos vemos ya el año que viene. Venga, hasta el año que viene. Hasta el año que viene.